¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Leo, otra vez aquí con un vídeo de miércoles y esta vez traigo a Immortan Joe de Mad Max Fury Road. Espero que les guste y me dejen sus sugerencias en los comentarios para otras cosas que quieran que pinte. Este es el quinto del Six Fan Art, la próxima semana subo el último y empezamos con otras cositas en este canal. No olviden suscribirse, dejar comentarios, likes, compartir, todo ayuda. Voy a contestar todos sus comentarios ya que ahorita somos bien poquitos suscriptores pero van subiendo gracias a la gente que se ha suscrito en estos últimos días. Bueno, los dejo para que chequen el proceso de pintado y todo lo demás. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte para más contenido, aquí puedes ver un par de videos más.